Música para que sigan disfrutando Ya se viene por ahí el 20's En un momentito, así que Vámonos con el otro tevita Suéltate, compadre, dice Iguarachino, Iguarachino, ahorita, paisano Eso es, eso es, eso es Iguarachino, a ciudades a patear el pecho de San Juan y Cendero Y no conoce ahí, dice San Gabriel El orgullo de mi ciudad ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y como te ven la vigente, tienes igual a lo alto Eso es bacana, señores ¡Arriba! ¡Disconsores y tradiciones y cerebro! ¡Disconsores y tradiciones! ¡Disconsores y tradiciones! ¡Disconsores y tradiciones!